Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo ahora Así Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo ahora Así Todas las palabras que conoces, ahora sé lo que encontró con el fin Y con un beso más, no lo devolviste el día después Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo ahora Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después